Sí, había que darle duro para destacarse porque los peloteros que venían eran de mucha categoría y los que jugaban aquí eran de mucha categoría. Hacer un equipo profesional conllevaba tener una destreza y una habilidad que era bien, pero que bien cuesta arriba. La verdad, el caso es que ver a un Tomás Planchardón Quiñones, el más... ¿Siempre mencionas a Planchardón? Siempre lo menciono porque lo veo... ¿Ese Planchardón era un apodo? Planchardón era un apodo. Sí, el nombre de él era Tomás Quiñones Ortiz. Pero siempre el apodo, todo el mundo lo conoció por Planchardón porque calzaba 21. Yo calzaba 16 y él calzaba 21, 5 más que yo. Tenían que mandarle a hacer los zapatos en las zapaterías que habían en antes. Y difícil conseguir un zapato al muchacho. Pero tiraba, que yo creo que a ese poste, sin exagerar, le sacaba cachispa. Tiraba durísimo. Es quien ha tirado el primer juego no hipnorrón en Puerto Rico. Tomás Planchardón Quiñones, el muchachote de las palomas. Y es ahí mi insistencia. Yo hablo mucho también de Ñato Ramírez porque yo de mascota lo puse a jugar doble A en Yauco y llegó a Grandes Ligas. Y fue compañero de Mambo en San Diego y lució en Grandes Ligas y aquí en Puerto Rico en el béisbol profesional. ¡Wow! ¡Qué increíble! Pero hay que mencionar a Tomás Planchardón Quiñones, de las palomas, que yo noto que se le menciona muy poco. Y que ha sido uno, en béisbol, cuando se habla de béisbol, en Yauco, hay que mencionar a Tomás Planchardón Quiñones. Yo de niño lo vi y aquel hombre cuando levantaba, él medía algunos 6, 7 o 6, 8. ¡Wow! Aquel hombre levantaba la pierna. Yo creo que sí. No había baloncesto en aquella época. ¿Por qué? ¿Con esa estatura? Digo, había baloncesto, pero no era como ahora, ¿verdad? Y entonces, el baloncesto no pagaba. Ahora, el que pagaba era el béisbol. Se jugaba de día nada más porque no había alumbrado. Exacto. Sabido es que en 1948, que viene el alumbrado, que por primera vez se jugó, que eso muy poca gente también sabe de eso, en el parque de Mercedita, los ajayés, le pusieron alumbrado al parque de soport de allí, para un torneo entre colonias. Ok. De la central sejallé. Ok. De la central Mercedita, que era de los ajayés. Ahí fue que vino el alumbrado. Y el alumbrado no lo había. En el Irán Bison incluso vino en el 50. No, para allá. O sea que era, se jugaba los sábados. De día, los sábados, los domingos, durante el día. Sábado de 2 de la tarde en adelante, y a las 6 de oscurecía había que suspender y reanudar. Luego, entonces los domingos se jugaba a las 10 y a las 3 de la tarde. Se viajaba en tren, mayormente, porque la transportación de vehículos de motor público era escasa. Y la mayoría de los carros eran de manigueta. No eran ni siquiera de gasolina, había que estar dándole dos horas a veces. Manigueta, hasta que prendía. Y cuando se acababa la manigueta, pues se apagaba. Y por eso era que entonces los peloteros, que por ejemplo, Rafaelito, que fue de las magas de Guayanilla, a jugar a Guayama, tenía que quedarse allá. Y venir, cuando estaban libres, que eran los lunes, a ver a sus familiares y al otro día regresar. Entonces, ¿cuándo te dan la primera oportunidad? Ya semiprofesional, o ya dejando un poco atrás la niñez, ¿tu forma de ver a los jugadores de aquella época? En el 1947, ese año, que es el año que yo recuerdo mucho con los selváticos leones de Ponce, yo estaba jugando clase A y doble A en Manadía, y Coimbre, Pancho Coimbre y Atleta. Pancho Coimbre. Es una de las grandes glorias, de las máximas glorias del deporte puertorriqueño, específicamente en el béisbol. Pues me dijo que me había recomendado para que jugara con Ponce. Yo no iba a jugar en Ponce, ese equipo profesional, y yo no creo, yo no. Me decía, yo creo que tú puedes, cogerás un inning o dos y eso, para que te vaya expuliendo. Y entonces yo firmé con el equipo de Ponce, pero solamente lancé tres entradas. Y yo, porque Coimbre, que hizo, antes si tú no lanzabas diez entradas, pues no era profesional. Había que darle duro ese brazo. Y entonces Coimbre me dijo, esto no han lanzado las diez entradas, yo te voy a llevar para que juegas a Manadía. Y ese año el equipo de Ponce le ganó a los Yankees, que vinieron hacia una serie, y entonces le ganaron al seleccionado de 7-4, le ganaron cuatro en Gistra. Y entonces los Zarrayés, don Pedro Juan Zarrayé y don Fao Zarrayé, dijeron, don Colos Trao y don Colos Lleva, nosotros no permitimos que ustedes se vayan sin que le ganen a Ponce con Pancho Coimbre y Planchardón Quiñones. O sea, siempre mencionaban a Planchardón Quiñones, esa gente también, fíjate, el dueño del team que era Martignano García, Luciano Martignano García, señor de San Germán establecido en Ponce, que votó una fortuna por el equipo de Ponce, y luego le entregó al pueblo, no lo vendió. Bueno, pues así las cosas, jugué esporádicamente en el 47, tuve el privilegio, si cabe en el léxico de la palabra, gracias a Dios, de estar en ese equipo glorioso que se dio el lujo de ganarle a los Yankees aquí en el Parque Sisto Escobar. Con el auspicio de Café Bakery, en Yauco, 787-856-8289. El desvío número 1, detrás del Yauco Stadium, en Yauco, 856-2215. M&M Auto Service, en Yauco, 787-267-3136. El desvío número 2, carretera 116, en Lajas, 787-827-8422. Gemelos Auto Park, en Cuatro Calles, Yauco, 787-913-0000. ¡Gracias!